Bueno pues regresamos, interesante la entrevista que tendremos esta tarde, antes que nada les quiero presumir los aretes que traigo, le agradezco muchísimo a Shadi Delgado, es una gran diseñadora oaxaqueña que, miren están hermosos, a mi me encantaron. Así que Shadi, muchísimas gracias por este exequio y yo aparte me voy a comprar otros dos porque me fascinaron estos aretes y así como, este Luis Meño, y un bonito, ¿verdad? Muchísimas gracias y bueno, Raúl, muy buenas tardes, está con nosotros el Secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado, Raúl Bolaños Cue, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Sofi, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Y un gusto tenerte aquí porque te veo muy movido, mucho trabajo, te he agendado y no puedes porque andas de arriba para abajo, ¿cómo estamos? No, hombre, el gusto es mío, la verdad es que es un privilegio poder estar aquí contigo y con tu auditorio, la realidad es que sí estamos inmersos en el interior del Estado, yo creo que le hacía mucha falta a Oaxaca que hubiera funcionarios a ras de piso, funcionarios que estuvieran trabajando desde las regiones. Que dejen el escritorio. Y que se arremañen las camisas y que se vayan a caminar y a saludar a nuestros paisanos, pues en las ocho regiones del Estado, eso hacía falta y fue una instrucción de nuestro gobernador Alejandro Murat y nosotros desde el primer minuto le interpretamos como debía de ser porque aparte nos gusta. Y sobre todo Raúl, conocer de viva voz y la realidad que tiene Oaxaca, conocer de viva voz las demandas de los ciudadanos en materia de desarrollo y en este caso en el combate a la pobreza, qué se está haciendo. Pero antes de pasar a este tema yo quiero preguntarte, muchos dicen que el actual gobierno es solo de juniors, que es solo de muchachos que estuvieron, que no son ni de Oaxaca, pero hay que aclarar que Raúl Bolaños es de la zona de la cuenca de Papalbapan, de ahí es tu mamá, tu papá es vallista, lo conocemos, una gran trayectoria dentro del tema de la legislatura, en diversos lugares que ha estado el maestro también Raúl Bolaños. Sí, mira yo soy Raúl Bolaños Cachocue, soy de aquí de la ciudad de Oaxaca, aquí nací, crecí, estudié primaria y secundaria aquí en el colegio Federico Fruebel y mi mamá sí es de la cuenca del Papalbapan, soy mitad cuenqueño, mitad vallista y tuve la oportunidad de hecho de irme a estudiar al extranjero durante muchos años de mi vida y luego en la Ciudad de México terminé mi carrera en Derecho y hoy la vida me da la oportunidad de regresar a Oaxaca y devolverle un poquito de lo mucho que me ha dado a mí. Pero tú no eres de los cuevallistas, ¿verdad? No, 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 yo soy cue de la cuenca, cue de la cuenca y orgullosamente me siento cuenqueño porque de verdad que todos mis vacaciones, todos mis veranos, todas mis semanas antes las pasaba con mis abuelos, en paz descansen los dos y pues mi corazón está también en la cuenca. No, y aparte muchos te recuerdan que de niño siempre tu papá te llevaba para todos lados, ¿no? Sí, fíjate que es algo que hasta que no lo vives no lo aprendes a valorar. La dinámica del servicio público te lleva a una inercia en la que a veces dejas a un lado la familia y yo le reconozco mucho a mi padre que pues desde que yo era niño la manera de convivir con él aún y cuando él tenía mucho trabajo era que me llevaba a sus giras y yo me iba encantado ahí en la parte de atrás de la camioneta o le acompañaba a la oficina y pues desde ahí vas aprendiendo aún y cuando eres un niño pues vas abrevando toda esa vocación por el servicio público que yo vi en mi casa desde muy chico. Aparte te han enseñado eso y como lo decías ayer el mejor mensaje que te puede dar tu padre es eso de que tienes que hacer amigos en la política, no enemigos, ¿no? Sí, mira yo interpreto a la política como el arte de tender puentes y cuando uno está en una posición de servicio público esa posición debe de ser interpretada para sumar y para crecer en cuanto a amistades, en cuanto a la manera en la que más ayudas a la persona. Para mí eso es hacer política, para mí eso es aprovechar esta oportunidad y en esa ruta creo que vamos y vamos bien. Tú comentabas que un cargo es efímero y siempre se dice un cargo es efímero pero la persona pues en sí queda ahí. Cuando tú conoces a alguien y como en tu caso te he conocido Raúl yo creo que el día que dejes de ser funcionario va a persistir ahí la amistad más que el funcionario y la periodista. Mira Sofi, yo creo firmemente que el secretario existe como puesto pero no como persona. Por eso a mí no me gusta cuando me dicen señor secretario o secretario ¿cómo estás? A mí me gusta que me digan Raúl porque Raúl es el que va a perdurar hasta que la vida me dé la oportunidad de seguir en este mundo y con esa misma sencillez y con esa misma humildad es con la que uno se debe de conducir porque los puestos los tenemos nosotros prestados, los tenemos hasta el tiempo que el jefe diga o cuando es una elección popular hasta el tiempo que el mandato acaba. Así es. Oye Raúl, yo sé que tú viajas mucho y estás visitando prácticamente las ocho regiones del Estado pero ¿cómo lo haces? Porque tú no usas el helicóptero, al menos es lo que yo he visto. Mira, yo utilizo los medios para realizar nuestras giras cuando así se requieren, cuando hay alguna instrucción de que se hagan mediante los medios aéreos pero a mí la verdad es que me gusta andar en las carreteras. Pero aparte no te gusta andar en el aire, ¿verdad? Me gusta meter más los mercados. No, no, no soy miedosísimo y lo debo de aceptar. A mí me gusta andar en las carreteras ¿por qué? Porque de repente en un camino te paras a comer en el mercado, conoces a los paisanos, comes riquísimo, vas viendo también las condiciones en las que se encuentran las carreteras y ¿qué te puedo decir además de los paisajes? La verdadera manera de conocer a nuestro Estado es en tierra, es estando cerca de la gente y de verdad que yo creo que hemos armado un equipo bien padre, un equipo social bien alivianado que además de que hacemos con mucha responsabilidad nuestro trabajo, Sofía, nos divertimos, nos divertimos porque nos gusta lo que hacemos y pues todas esas horas de carretera pasan como si no fueran ni una hora porque vamos reflexionando y vamos platicando y así es como se debe de interpretar el trabajo. Así es, oye, ¿cómo has visto a tu llegada a Oaxaca? ¿Cuál es tu diagnóstico que tienes sobre la pobreza? ¿Cómo nos encontramos los oaxaqueños? Mira, es verdaderamente alarmante y nos obliga a trabajar todos los días a construir un mejor Oaxaca. El 66% de nuestra población vive en condiciones de pobreza, 2.6 millones de oaxaqueños viven en condiciones de pobreza y 1.1 millones de oaxaqueños viven en condiciones de pobreza extrema. ¿Cómo se mide la pobreza según el Coneval y según toda la metodología de medición de pobreza multidimensional? Basado en seis carencias sociales, que son la seguridad social, de los cuales el 77% de los oaxaqueños no tienen acceso a la seguridad social, los servicios básicos de la vivienda, entendiéndolos como agua, luz o drenaje, que es el 68.5% de los oaxaqueños, no tienen acceso a estos servicios básicos de vivienda, el tercero sería la alimentación, el 36%, o sea 1.3 millones de oaxaqueños más o menos, no tienen acceso a una alimentación sana y variada, el cuarto sería la educación, que es con un 27% de los oaxaqueños, después el hacinamiento, lo de la calidad y los espacios en la vivienda, que es el 22% de la población, y después la salud, que es el 18% de los oaxaqueños que viven sin tener acceso a los servicios de salud. Esos números son sumamente alarmantes, nos obligan a interpretar una nueva manera de hacer política, a focalizar, a rearticular y a redistribuir todos los esfuerzos que el gobierno hace para que puedan tener un impacto positivo en la reducción de los indicadores de medición de pobreza. ¿Pero en qué posición está Oaxaca a nivel nacional? Somos el segundo estado más pobre, según datos del Cuneval. Esto, pues en base a estas seis carencias sociales que te decía, en los cuales también tiene que ver densidad demográfica, porque a mayor número de habitantes, mayor número de carencias también, quizá por eso seamos el segundo estado más pobre, pero bueno, estamos haciendo un esfuerzo en focalizar todas las acciones que se hacen en gobierno del estado y en gobierno federal a través de las delegaciones para que puedan tener un impacto positivo en la reducción de la pobreza, porque, mira, yo lo he manifestado muchas veces, Sofía, no podemos creer que el desarrollo social y el combate a la pobreza sea materia de una sola secretaría. Toda acción de alguna, de cualquier dependencia de gobierno, ya sea local o federal, tiene un impacto en la pobreza. Te pongo un ejemplo. Si nuestro amigo Fabián está construyendo el centro de convenciones, que aquí aprovecho para felicitarlo porque de verdad están haciendo un esfuerzo impresionante, están generando empleo y esa también es una manera de combatir la pobreza. Si construyes una carretera, estás generando conectividad, estás generando economía, estás generando empleo y estás combatiendo la pobreza. Lo que hacía falta era ordenar todos esos esfuerzos para que fueran dirigidos a los segmentos que hoy en día sabemos dónde están y que son los más vulnerables de nuestro Estado. No, coordinarlo, como tú lo dices, porque yo he visto cómo has hecho una coordinación y una sinergia con los diversos sectorizados de la CEDESO, que es en este caso ICAPED, me parece algunas otras dependencias que se me van en este momento, pero has hecho una coordinación importante para poder hacer programas que combatan la pobreza de nuestro Estado, que no lo vas a acabar en unos meses. Si no lo han acabado otros gobiernos en muchos años, no creo que lo vengan a acabar en unos meses. Pero, ¿cuál es la estrategia principal que tú traes para poder combatir la pobreza? Y que digas, ¿sabes qué? Al finalizar este gobierno, yo quiero por lo menos dar buenos resultados. Mira, primero vamos a interpretar el desarrollo social de manera distinta a como se interpreta en muchos lugares. El gran reto que tenemos es lograr transitar de una política asistencialista a una política de desarrollo social integral. ¿A qué me refiero con esto? Entender que la mejor manera de hacer desarrollo social es haciendo economía, no dando despensas, no entregando apoyos mensuales a las personas como históricamente se ha dado. El paternalismo. El paternalismo. Nosotros tenemos que empezar a trabajar en una agenda orientada a los mejores estándares de política pública internacional, como la Agenda 2030 de la ONU, en el que entendamos que cuando generamos economía, cuando generamos empleo, es cuando en verdad estamos combatiendo la pobreza. Ese es el puerto al que tenemos que llegar y hacia donde nosotros queremos llegar como Secretaría de Desarrollo Social en Oaxaca. Pero en el tema inmediato, ¿qué es lo que estamos haciendo? La Secretaría de Desarrollo Social Federal ya tenía un banco de información verdaderamente amplio, donde sabían con nombre y apellido dónde se encontraban estos 2.6 millones de oaxaqueños que se encuentran en condiciones de pobreza. Pero mucho más importante, ¿qué carencia social le aquejaba a cada uno de estos 2.6 millones de oaxaqueños? Entonces, hoy en día lo que estamos haciendo es direccionando los programas sociales a estas personas que tienen esta carencia para que podamos saltar para llegar a la línea de bienestar el año que entra que nos mida el Coneval. ¿Qué te quiero decir? Si yo tengo identificada a Sofía Valdivia, que le hace falta su certificado de primaria o de secundaria para subsanar la carencia de rezago educativo, pues entonces direccionaré un programa del Instituto Estatal de Educación para Adultos para Sofía Valdivia. Y de esa manera estamos priorizando. Sí, porque dejar un lado el analfabetismo también nos coloca en otra posición a los oaxaqueños, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Te parece, Raúl, vamos al corte, al regresar seguimos platicando, abordaste un tema muy importante e interesante que es abandonar el paternalismo. Es un tema fundamental, yo creo, para el combate a la pobreza. Es torano. Porque no les das el pez, lo enseñas a pescar. Es correcto. Regresamos y hablamos de esos temas y lo que viene en el 2018. Venga. ¿Te parece? De eso. Nos vamos al corte, regresamos, no le cambie.